Camarón, la fue ahí esperando la caída ¡Ay, mamá! Así es la cosa Muy bien ¡Muy bien, hombre! ¡Uy, cómo se va la roya casera! ¡Ah, qué fin, qué malo! ¡Sí, güey! ¡Está bueno! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy buena bajada! ¡Veja! ¡Si queda mi nabla, ni queda! ¡Gracias! ¡Muy bien, así! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!